es bueno movimiento para adelante movimiento para atrás perreo, 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 perreo perreo, nada más Alemania Germany, Deutschland Alemania, 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 no problem Dota, beautiful Carlos, tengo la cabeza, se me está cocinando here we go please dear thank you very much hope you like it and I hope it works ten minutes to the toilet plenty plenty where's your hat today? yes, I forgot I've just been telling my friend I forgot the hat burning my brain we did our hat we've given it away Friday Friday Carlos, ¿cuál está? Sí, sí.